Oraciones. Corriendo, sí. El árbitro, árbitro del partido está muy enfadado con los jugadores. Esta es un poquito más difícil que la que hicimos ayer, pero un poquito nada más. Rocío, ¿quieres mirar a ver si lo entiendes o no? Y tú me dices, no me he enterado de nada, o me he enterado un poquito, ¿vale? Venga, lo primero que hay que hacer es saber lo que es cada palabra. El, ¿qué es? ¿Cómo? Bien. Árbitro. Bien. Del. Más. Más determinante. Estas son dos juntas. De él. ¿Vale? Partido. Está. Muy. Adverbio, ¿vale? No pasa nada. Aprende. Enfadado. ¿Cómo? Con. Los. Y jugadores. Bueno. Pues las palabras se agrupan en... Luis Mía, ¿en qué se agrupan las palabras? Ya no me hable, no me mire. ¿En qué? En sintagma. Muy bien. Entonces, si tú miras estas palabras, ¿cómo las agruparías? ¿Cuáles te parece que van juntas? El árbitro. Él va con árbitro. Está claro. El árbitro. El árbitro. ¿Cómo? No. El árbitro del partido es un grupo. ¿Vale? Por ejemplo, cuando Antonio órbita un partido es el árbitro del partido. Y el resto es otro grupo de palabras. Que dicen... ¿Cómo? Dilo. 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 Dilo que has dicho. Sí. ¿Y esto que has dicho que es? Bien. Lo sabe. Lo sabe. Se llama sintagma verbal predicado. Pero una cosa que todavía no te han explicado es que hay predicado nominal y predicado verbal. Predicado nominal cuando lleva el verbo ser, estar o parecer. Yo soy muy guapo. Entonces, este es nominal. Y este es un sujeto. ¿Vale? Otra cosa que todavía no te han explicado es que el sujeto tiene varias partes. O sí te lo han explicado. ¿Cuál es la palabra más importante de aquí? El núcleo. ¿Cuál es? Muy bien. Núcleo. Y luego tiene cosas alrededor. Esto tiene un determinante. Y esto, que esto sí que no te lo han explicado todavía. Que empieza con una preposición. Se llama sintagma. ¿Cómo se llama? Luis mí. ¿Cómo se llama? Bien. Y lo que no sé si ya no te han explicado son las funciones. ¿De qué habla del partido? ¿De quién habla? Del árbitro. Como habla del árbitro, se llama complemento del árbitro, no. Del nombre. ¿Lo sabes? Muy bien. Y esto complementa al nombre. Yo le pongo una flechita. Y ahora, el sintagma verbal está dividido en partes. Por un lado tiene el verbo. Y el resto. Se llama... Bueno, es un sintagma de qué tipo. Si tiene un adjetivo. Que es la palabra más importante. Se llama sintagma adjetival. ¿Vale? Y la función, ¿cuál es? Muy bien. Poquito a poco. Atributo. ¿Por qué he puesto que estas dos cosas van juntas? Porque yo no puedo decir que el árbitro del partido está con los jugadores. Bueno, sí lo puedo decir, ¿no? Pero no tiene el mismo sentido. Cambia el significado totalmente. Con los jugadores, va dentro. Es un sintagma preposicional. ¿Y qué función hace? Si complementa un adjetivo, ¿qué es? Ajá. ¿Pero que es complemento del adjetivo? Sí. No. Sí. Complemento del adjetivo. Ya está. Y voy a poner que esto es un adverbio de cantidad. Esto te sirve para el año que viene, ¿o no? ¿Tú qué crees? ¿Y te acuerdas? ¿Tú ves cómo te acuerdas o no? A mí me gusta. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Tú sabes lo que estás diciendo o no? Venga, ahora otra. De las que a mí me gustan. A mí me gustan las largas. Cuanto más larga, mejor. Porque tengo que analizar más. Es más divertido. A ver. Juana vendió Bueno, voy a meter una cosa nueva. Juana mi prima vendió su coche a mi amigo el mes pasado en la feria por ejemplo Venga, sigue con las divisiones ya. Yo solo quería ver cómo estaba. Tipos de palabras Nombre Determinante Nombre Verbo Determinante Nombre Preposición Determinante Nombre Determinante Nombre Pasado ¿Qué es? ¿Qué tipo de palabra es? Hay sustantivos Adjetivos Adverbios Preposiciones Conjunciones Verbos ¿Qué es? No Pasado Pasado Puede ser sustantivo No, es un adjetivo ¿Pasado Es un adjetivo? ¿Qué? Puede ser el mes que viene El mes pasado El mes anterior Son adjetivos Si hablas del pasado Si hablas del pasado en general Es sustantivo Si digo En el pasado Sería sustantivo En preposición La determinante Feria Nombre Ahora El verbo es Vendió ¿Cuál es el sujeto? Juana Juana Mi prima Todo eso Esto es sintagma nominal Y aunque a mí no me gusta poner las funciones todavía Tengo que decir que es sujeto Y el resto Esto es el predicado En este caso Verbal Porque no lleva el verbo ser estado parecer El verbo es Vendió Sintagmas Esto es un sintagma nominal Que tiene dentro Otro sintagma nominal Que es mi prima ¿Vale? Su coche Sintagma nominal A mi amigo Sintagma preposicional El mes pasado Sintagma nominal En la feria Sintagma preposicional Funciones Chan, chan Esta es nueva No ¿Cómo es? ¿Qué es? Aposición Es un nombre Que va al lado De otro nombre Para aclarar Por ejemplo Juan Antonio El árbitro Iván El terrible Otro Luis el gay Luis el gay Y luego vienen Quillo Aquí ¿Qué es? ¿Cómo? Bien Hay gente que está en clase Y gente que no Ya está Es importante Tener la mente Donde tú estás Tú cuando estás arbitrando Estás Muy atento A todo lo que hay A tu alrededor Y la mayoría Lo detectas Así que esto También puedes hacerlo Es muy difícil Arbitrar Muy muy difícil O no A mi amigo ¿Qué es? Sí ¿Quién recibe El coche? Mi amigo El mes pasado ¿Qué es? Bien De tiempo Y en la feria Ya está Fácil O no fácil Mejor que ayer Sí o no ¿Qué? Un poco más Es que Todo no va a ser Un poco más